Dicen de mí, dice más o menos, así Dicen de mí Que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que no es gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido, así a mí me echó la mano ¿Qué le sirve? Estoy joven pero también bien curtido Inconsciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta aquí ofendido Invitados están a agarrar camino Quieren que me porte bien Con los que a mí me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades son las cienlas Que siempre te acompañan Así siempre están contigo En las buenas y en las malas El amigo no te busca No te critica No te da de espalda De cero si en tu vida El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Y somos los de la era viejón Saludos con papaco viejón Nos vemos un millón compadre Sígueme Quieren la gente a pesar de lo que me han hecho No se ahoriten porque ahora les soy sincero Y en un mundo donde nadie tiene respeto Si eres de esos no saldrás del agujero Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Y aunque frío te lo come despacito De inocencia desde cinco la perdimos A lo bueno yo nunca me he arrepentido Quieren que me porte bien Con los que a mí me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser Las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo En las buenas y en las malas El amigo no te busca No te critica No te da la espalda Se no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Ay pa' que les queden pronto Andamos al vivo compadre Somos los de la vibra compadre No te da la espalda No te da la espalda No te da la espalda